Desde el gobierno de la provincia de Jujuy, venimos acompañando a todas las familias que tienen saberes, que tienen algunos oficios en las diferentes regiones. Y ellos a través de familia emprendedora, a través de emprendimientos productivos, en el marco de la economía social del Ministerio de Desarrollo, se los acompañó para que hoy puedan estar acá en los centros urbanos, ofreciendo los productos que con tanto sacrificio también realizan y con tanto amor. En esta cadena productiva, nosotros los acompañamos fuertemente en la producción, son emprendimientos que ellos pueden pasar a través de la ayuda del gobierno de la provincia al trabajo genuino. Tener trabajo genuino en esta provincia significa tener obra social también y tener aporte jubilatorio. Estos productores pueden estar hoy dentro de la cadena productiva, acá en este centro urbano, comercializando estos productos. ¿Hay un acompañamiento también desde el gobierno provincial para aquellos productores que viven en zonas muy alejadas para poder llegar a este centro comercial? Sí, el gobierno provincial trabajó en toda la logística. Los fuimos a buscar, los que no tenían dónde alojarse, nosotros los estamos alojando. Le estamos ofreciendo también la ración diaria de comida que necesitan. Le estamos ofreciendo bebidas por estos calores para que hoy ellos se sientan como en su casa, porque vienen de los lugares más alejados de la provincia. Tenemos emprendedores desde Ciénaga, desde Cieneguilla, desde Barrio, desde Santa Catalina, hasta están los emprendedores del Talar, de Yuto, del Piquete, del Fuerte. Entonces están representadas las cuatro regiones de la provincia con una diversidad importante de todos los productos. Ellos se preparan todo este año en realidad para hoy venir a este Jujuy, a este gran centro comercial y hoy puedan ofrecer su producto.